No te muevas No te muevas, no te muevas No te muevas No te muevas Me voy a ir con tiempo Con cuidado Con cuidado No te muevas Me voy a ir con cuidado Me voy a ir con cuidado Sí, sí, sí Pero incluso te muevas Tírali que te ha acordado ¡Tírali, tírali, tírali! Hemos matado un marranete Pues no lo sé, parece que se ha movido cuando ha pegado tiro Si me he quemado primo Claro te lo he dicho